Confirman el embarazo de Yailene y revelan las razones por las que estaría ocultando su embarazo en medio de las críticas que Anuel ha recibido por, alegadamente, abandonar a sus hijos. Una nueva polémica protagoniza a Yailene la más viral. ¿Esto por qué estaría embarazada? Según dicen en redes sociales, lo que motivó a Anuel AA a suspender su próxima gira en Estados Unidos. Teorías sobre Georgina Lulu Guillermo Díaz que ha crecido en redes sociales especialmente por las últimas declaraciones de Emanuel Gazmé y Santiago. Esto porque Anuel comentó en una transmisión que a su esposa aún no le llegaba su periodo. Si no le baja, es que ya estamos, detalló Anuel. A través de redes sociales ha surgido un nuevo rumor que indica que la abrupta cancelación de la gira de Anuel AA por Estados Unidos también sería nada más y nada menos que por el aparente embarazo de su esposa, aunque en otros medios se manejó la información de que la razón de la cancelación fue por no vender boletos. Si bien Anuel no ha revelado en ningún momento cuáles son los motivos personales, es muy comentado que la pareja ha confesado sus intenciones de tener hijos, por lo que da la casualidad que, tras su reciente luna de miel, el cantante boricua pospusiera su gira por Norteamérica durante un año, el mismo periodo donde se enfocaría en su familia. Algunas razones por las cuales Yailin estaría ocultando su embarazo sería porque las primeras semanas son las más delicadas, pues muchas madres esperan cuando ya tienen un estado avanzado y muchas veces el mismo doctor recomienda que lo digan cuando haya rebasado las 12 semanas y quizá por esto no lo quiere decir. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo a nuestras redes sociales.